Son grandes los dos, son dos más todontes de la vida, digamos que estos dos si tienen bucales ya Por las mañanas trabaja en un restaurante y por las tardes se dedica a hacer peleas en un par de jaulas por ahí, miren el estilo de Ali, miren, miren los estilos de Ali Señores pelea de street beef recomendada por suscriptores del canal vale así que si quieren entrar en el directo en la plataforma de twitch y hacer todas estas cosas, está más de decir que se metan en la plataforma de twitch, que me sigan, que soy siempre bestia, como vemos por esta parte de arriba ya somos 2082 suscriptores, seis miembros del canal, el vídeo del puma para el que no lo haya visto está subiendo, la verdad es que muchísima la entrevista de Isai Hernández del puma no y pues nada gente, vamos ya con la reacción a estas peleas locas, loquísimas, vamos a poner los dos titanazos estos de aquí, vamos esto es una indirecta, miren, ma, moc, uff, bestie Uy, no, un haike bueno, un haike bueno, son grandes los dos, son dos más todontes de la vida ahí entro bien con una derecha, se nota que son gente que están acostumbrados a estar peleando así a lo mejor no tienen mucha idea de artes marciales, pero yo creo que sí, que alguna patada que otra sí que son medios callejeros de estos y yo creo que no las suben porque son como estilillos más callejeros vemos que estos dos si tienen bucales ya eh, mirenlo ahí eh, mirenlo ahí el estil eh, al estil le está dando caña a la mamón eh el actor secundario con un par de kilos eh, uy, me veo un boleote bueno eh, este le está intentando pegar unos frontales es como pillar cámara al final lo va a dejar, va al hospital eh está asfixiado ya el pobre, la mamón está asfixiado, menos mal que estos dos tienen bucales eh, porque los otros dos no tenían nada de aquí ya vemos que ya actualizaron la jaula eh, antes era en el campo y ahora ya es con jaula vamos, como te pegues en la jaula esa te vas a abrir toda la cara veamos que son peleitas, es que son peleas, josh el hiking eh que yo creo que son callejeros, que más bien que han practicado deporte de contacto, creo que están un poquito ahí practicando pero que son callejeros a, a 100 por, mira ahí los separan, en el segundo round vamos, que hasta los dos ya ellos polvo, la botella de oxígeno no le vendría más a ninguno de los dos eh y un par de kilitos menos, no, mamón como se mueve eh, ahí otro lowkey yo creo que de momento va ganando mamón, mira ahí guillotina, guillotina, mira, mira, mira si va, baja en los pantalones, baja en los pantalones, déjalo ahí desnudo, déjalo ahí desnudo, no pasa nada mira, mira, y lo duerme, y al final lo duerme eh bueno, no está bien cogido, lo va a tirar, se agarró de la jaula eh no creo que esté bien cogido, creo que la mano por debajo se le está reparando no lo tiene medio de lado pero no lo tiene encajado y ahí estilo que va a ser que cuando lo suelte se va a llevar una paliza, me da a mí me da a mí que se va a llevar una paliza cuando lo suelte mira, mira, se va a llevar un palizote porque de toda la fuerza esa, mira, ya está huyendo ya ves ya se acabó la pelea iraki assassin versus phraseplay, vamos a mirar este, ves tiene 1,4 millones de reproducciones, o sea que estos dos tienen que ser, mira voy que ese es assassin ¿no? mira está con chaqueta, mira con camisita de la crema, pantalón de pinza y los arroyos Steve Hurk oh, de loco de loco de loco de loco Steve Hurk peleando peleas locas de esta con playera y todo vamos ahí mire, fake play versus iraki assassin está bien esto se ve que tienen un poquito más de estelillo ¿no? mire como quedan las manos y todo rollo karateka ¿no? 2 él le metió el jab bueno por fuera de la manita mire la mano al estómago yo no sé por qué le está dando la mano ¿no? en verdad si le mandó la mano al estómago ya que se quejó ¿o qué? que es que solo se puede pegar en la cara ¿cómo se rollo? y mira ahí la otra mano en la barriga ¿eh? vamos, vamos, vamos uy, ahí pegándole al aire ¿eh? mira esta gente a lo bobo tiene un millón y pico de reproducciones ¿eh? ufff, de loco de loco, un millón y pico de reproducciones con peleas locas como esta yo no sé a este hombre si le queda el buca grande si tiene dos bucales puestos dentro de la boca, si tiene el buca doble sí, sí, la verdad que todos se mueven ahí medio extraños ¿eh? vamos, vamos mira ahí, esa es estos dos se ve que no son de proyectada ¿no? mira, el segundo asalto vamos vamos, el segundo asalto, esa es mira, pero estos ya no tienen cuantía como los otros ¿eh? estos ya están a puño con benditas nada más ¿no? está bien este, están espesitos estos dos ¿eh? el pobre este no se quiere, no se quiere cambiar la camisa por las mañanas trabaja en un restaurante y por las tardes se dedica a hacer peleas en un par de jaulas por ahí ¿no? uy, está esquivando bien ¿eh? este hombre está esquivando bien vamos, vamos mira ahí con la mano no, mire, mire el estilo de Ali ¿eh? mire, mire el estilo de Ali ¿no? en verdad sí parece un personaje de Mortal Kombat, se parece a Jung Kei este ¿te acuerdas? cuando se ponía ese rollo ese raro pero ahí sacó estilo de Ali en verdad, caminando para atrás y corriendo mira ahí como lo están intentando ganar a la grima ¿eh? vamos a ver si le gana la grima y lo derriba a ver si lo puede derribar y pegarle un poquito en el suelo yo creo que sí ¿no? que se puede pegar en el suelo ¿no? uy bueno, creo que no porque solo se han pegado, solo se han pegado mano no lo he visto pegarse bien ¿no? mire, se le salió el hombro ¿o qué? parecía que se le había salido el hombro ¿no? vamos uy esa es mira, toma, esa es mira, mira uy este es loco ¿eh? le pegó la mano en el hombro la verdad que este tiene una bolea buena si le encajara alguna lo que pasa es que el otro está esquivando bien ¿eh? pero si le encajara alguna boleita, la verdad que mira ahí ¡yosh! uy uy, casi, casi casi vamos casi vamos, you ready uy mira, ahí fue la guerra ¿eh? uy vamos, otra salto más ¿no? ah bueno, este era el último ah, ganó este hombre, está bien, está bien señores, muchísimas gracias por haber estado en el directo espero que se lo hayan pasado bien, gracias por compartir todas estas peleas locas la verdad es que, la verdad es que están chulísimas a mí me gusta reaccionar a todas estas peleas locas y nada gente, nos vemos en un nuevo directo gracias Manu, gracias Blasi, gracias a toda esa gente que estuvo en este directo y en el otro que se trabó ¿no? y hasta otro día haciendo directo pásense por la entrevista del Puma si no la han visto la de Isaiya Hernández, déjense un par de comentarios ahí, bueno, que la verdad que que el chiquillo lo hace muy muy bien ¿qué pasa Sassi, mi niño? me voy, te acabo de ver peleando ahí mira, fíjate abajo en el título, a Sassi, mírate ahí lo que pasa es que estamos como una camiseta y con unos tirantes de rollos tijulos